Hola, bienvenidos a la Academia de Repostería Gourmet. Mi nombre es Carolina Rocco, soy chef y hoy les voy a enseñar a hacer el clásico glaseado para galletas. Para hacer este glaseado vamos a usar los siguientes ingredientes. 260 gramos de azúcar flor, una cucharada y media de merengue en polvo, que ya les voy a mostrar. Y 50 ml de agua. El merengue en polvo que vamos a usar es este merengue en polvo de gourmet. Y como dato, acá la razón por la que estamos usando merengue en polvo en vez de hacer el clásico glaseado usando claras de huevo y azúcar flor, es para evitar usar huevo crudo para glasear las galletas. Para teñir nuestro glaseado vamos a usar los colorantes de gourmet. Van a ver que hacer este glaseado es muy simple. Voy a agregar al bowl todos los ingredientes. Agrega el azúcar flor, el merengue en polvo y el agua. Y ahora simplemente vamos a batir hasta que se junte todos los ingredientes. Estamos batiendo con el batidor de globo. Y tengo la mano también. Por acá un poquito de agua y de azúcar flor, por si es necesario después ajustar un poquitito la consistencia final del glaseado. Dejamos batiendo el glaseado durante unos minutos hasta que adquiere una consistencia más firme. Acá ya estoy batiendo a velocidad alta. Y ahora voy a revisar cómo está de consistencia. Si se fijan, es un glaseado que escurre. Para lo que yo quiero hacer, está perfecta la consistencia. Pero dependiendo de lo que quieran hacer con el glaseado, necesitamos consistencias distintas. Por ejemplo, si quisiéramos usar el glaseado para bordear la galleta, necesitamos un glaseado más firme, más espeso. O si quieren usar el glaseado para rellenar la galleta completamente con él, vamos a necesitar un glaseado un poquito más líquido. Y para eso usamos esta agua y azúcar flor que tenemos a un ladito adicional para ajustar estas consistencias. Si está muy firme, agregamos un poquitito de agua. Y si está muy líquido, agregamos un poquitito de azúcar flor. Siempre hacemos esas modificaciones de a muy poquitito a la vez. Podemos usar para glasear una manga de repostería con una boquilla chiquitita. Acá yo tengo una boquilla número uno y una número dos. O también podemos hacer estas decoraciones usando un cornet. Esto es, tenemos un trozo de papel para hornear. Y voy a cortar un triángulo. Hay personas que les acomoda más usar una manga con boquilla y otras, como a mí, que les acomoda más usar este conito que vamos a hacer a partir de papel mantequilla. Entonces, tengo el triángulo marcado y con un cuchillo lo voy a cortar. Ahora, para formarlo, voy a poner la punta del triángulo mirando hacia abajo y voy a llevar una de las puntas de arriba hacia abajo, girándola. Entonces, tomo esta punta y la llevo hacia abajo, empezando a formar así este conito. Y la otra punta la voy a usar para bordear todo este conito. Y así voy a juntar las tres puntas y tiro. Voy empujando, empujando, empujando. Y ahí se forma este cornet. Ahora, para cerrarlo, simplemente voy a doblar esta parte hacia adentro. Y si quieren doble asegurarlo, pueden hacerle dos pequeños cortes a ese doblez. Y volver a doblarlo. Y así queda más asegurado. Este entonces ya está listo para rellenar. Y luego lo vamos a cerrar y le vamos a hacer un corte chiquitito en la punta. Es mejor siempre hacer un corte bien chiquitito. Y después, si es necesario, agrandarlo. Ahora, este glaseado lo podemos usar a sí mismo, pero nosotros lo vamos a colorear. Le vamos a agregar un poquitito de colorante rojo. Cuando coloreamos, también, siempre es ideal ir de a muy poquitito a la vez. Le voy a agregar dos. Y batimos hasta mezclar. Ahora que ya tenemos bien mezclado el colorante, vamos a traspasar nuestro glaseado a nuestro cornet. Esto hay que hacerlo con mucho cuidado para preocuparnos de no desarmarlo. Entonces, lo tomo así primero. Y voy a agregarle poquitito de glaseado. Cuidando siempre que no toque los bordes. Voy a poner un poquitito más. Y ahora ya podemos cerrarlo. Para cerrarlo, me preocupo de ver dónde está el cierre, el pliegue en el cornet. Y voy a cerrar plegándolo hacia allá. Y ahí ya lo tengo bien apretado. Voy a hacer un corte bien chiquitito. Porque lo que yo quiero hacer son detalles en la galleta. Voy a revisar primero cómo está. Voy a dejar caer un poquitito acá. Y veo si lo encuentro muy delgado o si está bien. Y ahora a mi gusto ya está bien. Podemos hacer las decoraciones que nosotros queramos. Yo voy a ir haciendo detalles bien chiquititos en la galleta. Voy a comenzar rodeando la galleta haciendo puntitos. Y ahora pueden dejar la galleta así como está. Que lo que hice fue bordearla completamente con pequeños puntitos. O podemos agregarle también decoraciones en el centro. Acá cada uno puede hacer lo que más le guste. Yo le voy a hacer un corazón en el centro. Y le voy a hacer algunos puntitos adicionales. Si se fijan lo que voy haciendo es voy presionando suavemente con una mano, con esta. Y con la otra me voy guiando. Esta la voy usando de soporte. Y así ya tengo lista mi primera galleta. Un tip muy importante. Es que para evitar que se seque este glaseado que queda en el bowl. Podemos cubrirlo con algún pañito húmedo o con alguna toalla de papel. Pero que esté en contacto con la superficie. Y así después vamos a poder volver a usarlo sin problema. Ya tenemos listas nuestras galletitas decoradas con glaseado. Estas las pueden hacer para cualquier ocasión. Puede ser por ejemplo para un cumpleaños, bautizo, baby tower. O para lo que ustedes prefieran. A mí me gusta hacer estos detalles bien chiquititos. Pero ustedes también podrían glasear las galletas completas. Para aprender otras técnicas y preparaciones. Los invito a ver más videos de la Academia de Repostería Gourmet. ¡Gracias! ¡Gracias!